Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que desde que Shakira lanzó el jefe el pasado 20 de septiembre, se generó un revuelo mediático gigante, como viene siendo costumbre en todas las plataformas digitales, todo gracias a la letra de la canción en la que la barranquillera vuelve a tirarle dardos venenosos a su expareja y al papá del deportista Joan Piqué, asuntos que han llegado a niveles insospechados. Pero no todo ha sido polémica, algunos fans de la diva pop latina han logrado captar la esencia y el look del Shakira en su videoclip, para inspirar diversas obras de arte como dibujos, pinturas, coreografías, imitaciones y hasta muñecas. Este es el caso del artista José Emery, quien ya es famoso en las redes sociales por hacer a escala tamaño Barbie, diferentes versiones de la artista colombiana, de acuerdo a sus canciones y los momentos icónicos que ha tenido en su carrera artística. Casi todos los videos de la cantante ya tienen su versión Barbie y el jefe no se podía quedar atrás, por eso este artista ha capturado muy bien uno de sus looks del clip, que ya cuenta con más de 35 millones de visualizaciones en YouTube y lo ha plasmado en una de las muñecas. Se trata del atuendo vaquero color negro que tiene la colombiana al inicio del clip, con el que hace unos pasos muy característicos de la tradición mexicana. Con un top casi igual en color negro y plano, con una mini falda en flecos de lentejuelas que vuelan de la misma manera que lo hacen los de Shakira y un sombrero texano del mismo tono con apliques plateados en joyería. Así se viste esta Barbie jefa, que ya está navegando por todas las redes sociales y miles de usuarios ya están compartiendo en sus historias y en otras publicaciones. La muñeca Shakira Norteña llegó, ha pasado una semana desde el lanzamiento de Shakira el jefe con fuerza regida, así que ya sabe, tenía que hacer una muñeca con mi look favorito del video, escribió el artista en su pops, que ya cuenta con casi 2000 likes y una seguidilla de comentarios de otros fans de la cantante que han dejado su opinión acerca del tema, la muñeca y otros asuntos relacionados. Gracias. Gracias.